Vamos a ver los parámetros relativos al color de la luz emitida por las lámparas. Por un lado tenemos la temperatura de color. Temperatura de color que es curiosa porque se mide en grados kelvin y cuanto más alta es la temperatura de color más se dice que la luz es fría. ¿Por qué? Porque la luz, para que lo veáis claro, la luz de una bombilla incandescente de las que se usaban en casa toda la vida. Esta es una luz que se llama cálida. ¿Por qué? Porque hace que el ambiente a su alrededor tenga como calidez. Es una luz que tira hacia el rojo y que su temperatura de color es de tres mil quinientos grados kelvin o menos. Luego hay una luz intermedia blanca entre tres mil quinientos y cinco mil y luego está lo que se llama luz fría que podría ser el ejemplo la luz de la cocina. El ejemplo más claro quizás sea la luz del sol. Pues es una luz que tiende más al azul, aunque en la cocina la vemos blanca, los típicos tubos de neón y que tiene más de cinco mil grados kelvin. Por eso a la hora de comprar lámparas de estas de bajo consumo te dicen si la quieres de temperatura cálida o de temperatura fría en función de dónde la vayas a poner. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de luz que haya en una superficie percibimos como agradable una temperatura de color u otra. fijaos que con menos de quinientos lux consideramos agradable una luz cálida, luego si hay de mil a dos mil lux la luz cálida es estimulante y más de tres mil lux ya nos parece poco natural. O sea, una luz que tienda hacia el rojo en un sitio donde hay mucha luz nos parece poco natural. Y la luz fría al revés, cuando hay poca luz nos da una sensación de frialdad del ambiente, cuando hay una luz intermedia es neutra y cuando hay mucha luz o por ejemplo con la luz del sol nos parece agradable porque nos parece que es lo natural. Bien, aquí tenéis una gráfica de que por encima de esta iluminación con esta temperatura de color los colores parecen artificiales y por encima, por debajo de esta iluminación con esta temperatura de color nos parece que da una sensación de ambiente frío e indistinto. Por ejemplo, si tenemos dos mil K que sería una luz tirando a rojo, si hay mucha luz, más de esta cantidad de luz, de lux, pues nos parece artificial. En cambio, si tenemos una luz de seis mil K que es tirando pues al azul y las luces de la cocina, si no pasamos de los trescientos luxes, pues nos va a parecer que el ambiente es frío. Otro tema relativo al color es la capacidad, o sea, ya no es el color de la luz al cual nuestro ojo se adapta. El problema con la temperatura de color, aparte de las sensaciones que hemos hablado, es que una cámara no es tan buena como nuestro ojo a la hora de adaptarse, por eso a veces habréis hecho fotos que al verlas o salen muy azules o salen muy rojas, es porque la cámara normalmente suele tener un sistema automático de lo que se llama balance de blancos en el cual se auto adapta, pero muchas veces hay que forzarlo o a veces se queda mal puesto. Por ejemplo, los cámaras profesionales siempre cogen un folio blanco y hacen un balance de blancos de la cámara antes de empezar, para que la cámara sea capaz de saber que ese color es blanco y adapte el color de la luz, pero a nuestro ojo eso no le afecta, lo que sí que le afecta es esto, el índice de cromaticidad, que se llama IRC o RA, que es la capacidad de nuestro ojo de distinguir colores con esa luz. Un índice de cromaticidad bajo entre el cincuenta por ciento, por menos del cincuenta, perdón, de un IRC o RA, es que son las luces estas amarillas de las farolas de carretera donde no somos capaces de distinguir el color, eso sería. Luego tenemos a partir de, entre ochenta y noventa es bueno y a partir de noventa se considera excelente y en función del ambiente de trabajo en el que estemos nos van a exigir que la luz de un índice de cromaticidad mínimo. Vale, aquí tenéis los distintos, una agrupación de los dos, por ejemplo un IRC de más de ochenta y cinco, pues podemos utilizar luz fría en industria textil, fábrica de pintura, intermedia en escaparates y cálida hogares. IRC más bajos de entre setenta y ochenta, pues se pueden usar en oficinas escuelas de climas cálidos, oficinas escuelas de climas templados con nada color y en climas fríos. Y luego lámparas con IRC de más de ochenta y cinco, pues interiores de la discriminación de menos de ochenta y cinco, perdón, pero que pueden ser aceptables para un local de trabajo, pues en sitios donde el distinguir el color no es tan importante. Y luego lámparas con IRC fuera de lo normal para aplicaciones especiales. Bien, con esto termino este polimedio. Bien.